Los directores y directoras de 21 de las 22 estructuras propias de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia han tomado posesión de su cargo en un acto celebrado en la Sala de Juntas del Rectorado. El director del Centro de Investigación en Métodos de Producción de Software, Oscar Pastor, ha hablado en nombre de todos como coordinador de la SEPI de la UPV. La importancia que tiene dentro del tejido investigador de la Universidad Politécnica el cuidado de lo que serían las células del organismo investigador, que son las SEPIs, son los núcleos más pequeños, a partir de los cuales, si esas células funcionan bien, todo el sistema, todo el cuerpo investigador funciona bien. Incidir un poco en la importancia que tiene el cuidar esa unidad funcional básica de la investigación para que a partir de ahí puedan generarse moléculas más grandes, que puedan generarse células más grandes, unidades funcionales más grandes, que son los institutos de investigación, a partir de los cuales la política investigadora de la Politécnica tenga sentido y sea fructífera. Por su parte, el rector Francisco Mora ha hablado de la importancia de la SEPI para el desarrollo de la actividad investigadora en la Universidad Politécnica de Valencia. Un acto de agradecimiento a la labor de los directores salientes, de los directores entrantes, y mencionar que gracias a la contribución de todos ellos, pues la Universidad se ocupa una posición destacada, además con la importancia que tiene la investigación en lo que es formación de estudiantes de grado, máster, por supuesto, doctorado, transferencia de conocimiento, innovación, creación de empresas, es decir, todo lo que hay en torno a la esfera de las EPIs, institutos y grupos de investigación. De los 22 directores y directoras electos, 16 repiten en el cargo, los otros 6 se estrenan como directores. Es el caso de los Centros de Investigación Arte y Entorno, Gestión de Empresas e Ingeniería Mecánica, el Centro Valenciano de Estudios sobre el Riego, el Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras y el de Transporte y Territorio.